Los empacadores de Durango con toloche Se llama el acertijo de los corridos, mi compa ¡Ahí va, viejón! Unas botas de avestruz Van siguiéndole sus pasos Donde pisa deja huella Experiencia muchos años Un sombrero le da sombra Porque el señor es de rancho Ya son años de experiencia Ha habido altas y bajas A su lado sus hermanos En las buenas y en las malas Aparte hay relaciones Con padres de alta gama Ya pasaron varios años Y el encierro fue experiencia En el penal de Durango Diez años fue su sentencia Ronco grueso en la familia Desciende de los Rivera Puro Jave Music, mi compa Suena el pacador el viejo Se jodea con los cabos Rancheros adinerados Rancheros adinerados Con la gente más humilde Para ellos el mismo trato Se valora la persona Con las cuentas en los bancos El abecedario ubique La letra número 12 A esta se le agrega el 2 Número a quien responde Fácil es el acertijo Para quien conoce al hombre El corrido es un regalo A quien nos tendió la mano Porque cuando no eres nadie Nadie da por ti un centavo Muchas gracias Don Juanito Yo lo guardé muchos años Ahí quedó Don Juanito Acertijo se llama Acertijo se llama Acertijo se llama